El lago blanco Ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto Silencio y llanto No hay un campo negro Un campo blanco Ni un campo blanco Hay un campo inmenso Para sembrarlo Para sembrarlo No hay que guido negro Ni canto blanco Ni canto blanco Hay solamente que guido y canto Que guido y canto Crisle de cuello negro Crisle de cuello negro Crisle de cuello negro Que se va riendo Que se va empezando A la alegría y llanto Crisle de cuello negro 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 Hay un cielo negro Hay un cielo blanco Y un cielo blanco Hay un cielo inmenso Para mirarlo Para mirarlo No hay sendero negro Ni llano blanco Ni llano blanco Hay solamente sendero Y llano No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco, hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo, no hay camino negro ni paso blanco, ni paso blanco, hay solamente camino y paso, camino y paso. Si dice cuello negro, dice cuello blanco, que se van queriendo, que se van negando. Ay, ay, llanto, disney cuello negro, disney cuello blanco. ¡Precioso!